Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor con siglos de dolor Y lo puedo pagar Muchos siglos de dolor y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor No te estarías tan feliz Hay un solo corazón que te ha de querer más Encuentra o no razón Hay para quererte a ti Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor No te dejarías tan feliz Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor